Muy buenas a todos chicos, por fin ha comenzado el E3, ayer comenzó el E3 con SGA Play 2017 y eso es un poquito de lo que os vengo a hablar, de mis impresiones acerca de la conferencia, contaros un poco aquellas cosas que he visto bien, aquellas cosas que no me han gustado tanto y bueno, pues hablar un poquito del tema, que es de lo que se trata esta sección, hablar un poquito del E3 de este año 2017. Bueno, pues lo primero que tuvimos fueron juegos de deportes, lo típico que nos va a entrar siempre en Electronic Arts, Madden 18, FIFA 18, NBA Live 2018, y bueno, si quisiera recalcar algo quizá este año, pues si que sería un poquito ese NBA Live 18, me parece que es una franquicia que ya lleva bastante desaparecida, unos cuantos años, y este año pues le han querido dar un enfoque nuevo, con esa mezcla de NBA Street, un poco más rollo callejero, personaje que viene evolucionando, le han dado un nombre de One, y bueno, pues me parece que es una táctica que quizá pueda funcionar un poquito, para atraer un poco de gente que están todos en la franquicia de 2K, arrasando muchísimo con esos juegos buenos que hace esa compañía, y bueno, pues de esta manera Electronic Arts igual consigue atraer un poquito de público hacia esa franquicia de baloncesto. Pero bueno, vamos a las cosas importantes, después de esto hablaron un poco de Battlefield 1. Me gusta y no me gusta, sabéis que yo soy muy fanático de los shooters Battlefield 1, es un juego que me encantó, pero no me parece que contenidos como DLC, que es en este caso lo que se anunció, sea algo que haya que mostrar en un E3, me parece que eso es más propio de un anuncio, unos vídeos, unos teasers, aparte, en otro momento, no en pleno E3, que lo que hay que hacer son anuncios fuertes. Pues aún así, pues está bastante bien lo que nos enseñaron, nos enseñaron, hablaron del DLC, del In The Name Of Zar, ¿no? Va a tener 6 mapas nuevos ambientados en la campaña rusa, ¿no?, entre la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues la verdad es que pinta bastante bien, introducen nuevos vehículos, introducen mujeres como combatientes, y bueno, pues la verdad es que pinta bastante bien, pero ya os digo que no me parece un anuncio que fuera propio de hacer dentro del E3. Bueno, tras esto nos hablaron de una de esas franquicias que a mí no me gustan demasiado, ha sido el nuevo Net for Speed Payback, y bueno, pues la estética está bien, hay que estar ahí con una historia muy al rollo de Fast and the Furious, ¿no?, y bueno, pues los coches se pueden personalizar, nos enseñan un gameplay combinado con unas cinemáticas muy espectaculares, y si hubiera que destacar algo, pues esa similitud, ¿no?, con los takedowns de Burnout, que bueno, nada más ver ese pequeño gameplay, a todos nos viene a la cabeza lo mismo, o sea, gran parecido con la saga de Barnout. Un juego que pinta bastante bien, que es bastante espectacular, pero ya os digo que no es de mis juegos favoritos para nada dentro de la conducción, así que bueno, yo por mi parte lo voy a dejar ahí un poquito desmarcado, ¿no? Una de las cosas que sí me llamó muchísimo la atención fue una de esas dos nuevas IPs que les presentaron, ¿no?, esa primera, A Way Out, un juego desarrollado por los chicos de A Tale of Two Brothers, ¿no?, algo así era el nombre, no me digáis que es muy temprano, y bueno, pues es un juego que pinta muy bien, ¿no?, se puede jugar en cooperativo, y son dos personajes que escapan de la cárcel, que tienen un mismo fin, y cuenta mucho la colaboración, ¿no?, esas imágenes que se vieron a pantalla aparteada, los dos personajes colaborando entre sí, viendo la misma secuencia, pero los distintos puntos de perspectiva, pues la verdad es que pintaba muy bien. Ya veremos cómo evoluciona la cosa, ¿no?, porque todo lo que vimos fueron imágenes que corrían desde un PC, ya veremos cómo va en consola, cómo evoluciona el proyecto, si es para 2018, 2019, ya veremos, ¿no?, pero bueno, la verdad es que pintaba bastante bien. Y bueno, de repente salió un hombre ahí hablando, y habló de algo como era como SID, ¿no?, una parte de Electronic Arts que está intentando innovar, y mencionaron Xbox Scorpio, algo que me llamó bastante la atención, que se mencionara tan claramente como una nueva IP exclusiva, no lo dejaron claro de todo, pero sí que es verdad que hicieron alusión a la consola de Microsoft, así que puede ser, ¿no?, y bueno, pues nos presentaron Anthem, con un pequeño vídeo, muy cortito, de rollo futurista, con una máquina grande, ahí todo en una especie de selva, y pintaba bastante bien, dijeron que se iba a ver más contenido en la conferencia de Microsoft, así que estamos ahí atentos, podría ser el primer gran exclusivo de la consola nueva de Microsoft, ¿no?, y bueno, pues la mandanga buena, la segunda parte, ¿no?, de lo que yo estaba esperando realmente de la conferencia de Electronic Arts, es la segunda parte del Battlefront, y bueno, yo salí bastante contento, ¿no?, es más de lo mismo, pero quizá, bueno, lo que nos mostraron fue lo que debería haber sido este primer título de PlayStation 4, ¿no?, ese primer Battlefront, pues bueno, tenía carencias, faltaba modo historia, faltaba contenido, y bueno, pues se supone que en esta segunda parte se va a solucionar, ¿no?, tenemos un modo historia que pinta muy bien, de hecho, la persona que presentó el juego en sí, era la actriz que encarna al protagonista del juego, y bueno, nos han dicho que este título va a tener tres veces el contenido del original, que ya está bien, yo creo que ya estaría bien, y bueno, también nos presentaron un sistema de clases, ya dejamos de tener que coger las tokens aquellas para convertirnos en los héroes del juego, en manejar máquinas, esta vez se va a basar en un sistema de puntos, según vayamos haciendo eliminaciones y cumpliendo objetivos, que se van a poder intercambiar dentro de un menú, parando el juego al momento, podrás elegir, pues si quieres convertirte en Dark Maul, en Dark Raider, lo que te parezca, ¿no?, la verdad es que pinta bastante bien. Bueno, sobre todo, a mí me parece que es muy destacable que por fin este título, pues va a cubrir las tres eras distintas, ¿no?, todas las películas, que es algo que también demandábamos mucho a los fans del primer título. Y bueno, enseñaros un poquito una Premier Multijugador, que bueno, yo creo que ahí el Eternity Castle no va a fallar, ¿no?, ya el multijugador del primer título era muy espectacular, y lo que vimos aquí, pues también era bastante espectacular, ¿no? Vimos unas batallas manejando varios héroes, se vio cómo se podían manejar también a los drones de combate, y bueno, pues la verdad es que estaba bastante, bastante espectacular. Yo destacaría que dijeron que el contenido no va a ser todo inicial, sino que se van a ir dando temporadas de contenido, como se ha visto en otros títulos, y que estas van a ser gratuitas, algo que me parece muy, muy acertado. Me imagino que el Eternity Cars, pues no sé, intentará sacar la pasta por otro lado, ¿no?, con desbloqueables, con cofres o alguna cosa por el estilo, pero la verdad es que eso de que todos los jugadores tengan el mismo contenido y siempre a la par, pues está bastante bien, me parece que es un gran acierto. Para mí, lo más destacable, desde luego, de esta primera conferencia del E3, este Star Wars Battlefront 2, destaco yo para mí, para mi gusto, ojo, ese Way Out, me parece un proyecto que pinta muy lejano, y esperaremos la conferencia de Microsoft con ese Anthem, a ver qué cuentan, ¿no? Y nada más, chicos, pues simplemente a esto, hablar un poquito de lo que vimos ayer en la conferencia de Electronic Arts, en la primera conferencia del E3 2017. Dejadme aquí en los comentarios qué os ha gustado, qué no os ha gustado, lo visteis, no lo visteis, y qué esperáis para las próximas conferencias. Nos vemos en cuanto tengamos más información de este E3 2017. Hasta la próxima, bye bye.